...pero el chiste no da la pelota al equipo del Atlas. Aquí viene el servicio, bueno, para donde llega Mena. El centro por abajo termina. Anticipando perfecto Nervo. Reclamaban algo los rojinegros, pero hay que reventarla al otro lado para que venga nuevamente la salida por parte del equipo de León. El cambio de juego para Mena. La está recibiendo en esa zona, la individual es de Vena. Se quitó al Stich, pisa el balón, la deja atrás y ahí está prolongando para Fernández el avión Ramírez y por el centro le puede pegar Meneses. Termina estrellándose para Jairo Torres. Hay que sacarlo y ahora viene Quiñones y tiene el espacio el Atlas. Acompaña a Furch, sigue Quiñones en el espacio. Solo Furch acompaña y ya lo tiene. Y del otro lado, ¿quién llega? Y Jeremy, lo tiene el canterano. No se pudo quitar de encima Barreiro. Le terminó robando la pelota y ya la tiene León. Sabián el Torgán.